Para todas las personas que tienen un ser querido que ha partido mi respeto y mi cariño Yo te extrañaré, te hablo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Yo te extrañaré, te hablo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Yo te extrañaré, te hablo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Yo te extrañaré, te hablo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes Son las que más tumbas del norte al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más compiéndolo Que llevo tu tiempo Que hoy te has llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Más compiéndolo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Yo no llego de luz Yo estoy llego de luz Donde existe paz Donde no hay verdad Donde puedo descansar Yo llego de luz Y no llego de luz Es tan bello aquí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toques a ti, espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré, tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? Yo te extrañaré, tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? Yo te extrañaré, tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Yo, what's up, Chris? Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían lo importante Son las tres más tumbas de mi mente Al recordarte Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Pero yo nunca pensé que doliera tanto Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo All right, I'm here in the house La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevas Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más sorprendo Que llego tu tiempo Que Dios te haya amado Para estar en su lado A ti me lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto 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 Pero yo nunca pensé Yo, what's up, давно? Burn, burn, burn Yo nunca pensé ¡Qué persecuted! Pero yo nunca pensé ¡Qué Florida dissé Cuanto dolor contra tristeza Que 거�ongole atás Pero yo nunca pensé ¡Quéamt lite antes! Cuanto dolor contra tristeza Que dolor era atás Pero yo no tengo Yo, what's up, banquet? Bien. 4 R I A R I A, 4 R I A N A OK. Pero yo nunca pensé, que dolor era tanto Cuanto dolor, cuanta tristeza Que dolor era tanto Pero yo nunca pensé, que dolor era tanto Cuanto dolor, cuanta tristeza Que dolor era tanto Que toquen fe y me abran que el alma Que dolor era tanto Pero yo nunca pensé, que dolor era tanto Pero yo nunca pensé Yo, what's up, bro? Man. Hombre, Leira. Yo, what's up? Yo, what's up? Yo, what's up? Yo, what's up? que doli laño no lo pensen que doli laño no lo pensen que doli laño no lo pensen que doliera tanto pero nunca pensé que doliera tanto una palabra para expresar lo que siento que doliera tanto ojalá pudiera devolver el tiempo que doliera tanto pero tú nunca pensé que doliera tanto Para abrazarte y volver a amarte ¿Qué dolerá tanto? Oh, mi hijos, oh, my God, oh, Shalala Me encuentro Esa es mi Yo, yo Spurn Home y Leira Hey, bueno, me levanté un poco solo Ay, ch service No, estoy en 가 soles, no le he visto una foto Miren, no, mamá, hay un problema Yo no se le voy a ir a la Luna, pero vamos a acertar y 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